Hola amigos, he descubierto algunas vecinas que están realmente invadiendo la casa Voy a tratar de que se metan acá para poder tirarla en la jardín para que salgan sus nuevas colonias Estas son las reinas, las herederas y todo el corte Se vieron varias, les puse azúcar por si acaso A ver si se engancha Voy a tratar de que apretarla un poquito con el que ayudarla a salir de ahí Pues que aquí no pueden volar, estas vuelan Voy, ¿qué pasa? 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 o, ¿qué pasa? A ver, yo quiero un poco Yeah, 24 No hay un poco No hay un poco Yo voy a ir y me voy a ir a la boca. Siempre me voy a ir. Buena. Me voy a ir a la boca. Me voy a ir a la boca. Me voy a ir a la boca. Ya tengo varias. Cuidado. No hay problema. Es el reino. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ya tengo por lo menos varias. Ya van a poder volar y hacer sus propias colonias. Esa es la gente. No, no, no. Please, please, please. No, please, please, please. No, please, please. No, please, please. Please. Ok. Bueno, algo hizo por la vida, ¿no? Eso de estar en cuarentena, tenemos que ayudar a nuestro prójimo. Le despido atentamente, ¿eh? Cuídense. Cuídense. Hagan las cuarentenas que te den. Todo el tiempo que puedan. Siempre hagan jardines en la casa. Ayuden a las amiguitas. Ayuden a todo el mundo. Siembren. Para que tengan alimentos. Un abrazo a todos. Será que... No. 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 Gracias por ver el video.